Nuestro país viene desarrollando ya de hace 10 años una serie de políticas vinculadas al conjunto de las enfermedades no transmisibles, pero particularmente a lo que tiene que ver con las políticas anti-tabaco por su enorme repercusión desde el punto de vista sanitario. A partir de información de la DGI tenemos una información potente en torno a lo que era la venta de paquetes de cigarrillos previo a las políticas anti-tabaco, son cifras espectaculares, cuando uno era de 176 millones de cajillas, uno pierde noción, ¿verdad? Bueno, a partir de todo este trabajo ahora en el 2017, la misma información hace referencia a una disminución del 35% en las ventas de esos productos. Seguramente, bueno, la disminución de la prevalencia, el aumento del precio, que en todas partes del mundo es una recomendación que está involucrada en el convenio marco que hacía referencia, es decir, hay una clara relación entre el costo que tiene el cigarrillo y la disminución de la prevalencia. Por lo tanto, bueno, el país ha generado toda una propuesta tendiente a incrementar progresivamente los costos con eliminación de un conjunto de exoneraciones que hasta hace poco la tenía la industria en general y la industria tabacalera estaba en ese paquete y algunas innovaciones que había hecho la industria le había generado alguna disminución de la carga fiscal, eso se eliminó y eso, bueno, nos permite acompañar ese proceso de incremento de los costos y seguramente ha incidido sin incrementar el consumo de cigarrillos de contrabando, porque también hay toda una nación tendiente a tener políticas de control del comercio ilícito de tabaco, nuestro país no lo ha incrementado, así que hay de alguna forma un resultado muy importante en cuanto a la disminución de la circulación de cajillas de cigarrillos en el país.